Oye, mira como es que sueña el Bungudu Todas las mujeres lo que quieren es Trágata, Tony toca AC Conjecina AC Conjecina AC Conjecina AC Todas las mujeres lo que quieren es Trágata, trágata, trágata Y nos vamos al bellaqueo Y nos vamos al bellaqueo Y nos vamos al bellaqueo Mira que bien me quede Sandy un quejado voulais bellatea Frontea Sobetea Sin la kerlitex Culea ves aa Frontea Sandy un quejado Qué remembered Frontea Sobetea Sin la kerlitex El Mezco Asobete, 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 asobete